Hola, buenas noches mis hechizadas y mis hechizados. Hoy vamos a hacer un interactivo donde veremos cómo estarán tu energía y vamos a ver si estás trabajada o trabajado, sí o no. Vamos a ver cómo están tu energía y si tienes algún tipo de trabajo, ya. Si sale en situación positiva, vamos a ver un poco más a fondo de qué consta este trabajo a nivel lo más clarificatorio posible. Pero recuerda que es una lectura interactiva, ya. Solamente quédate con lo que resuene, ya. Este es un tema súper delicado y considero que lo ideal es tomar una atención personalizada. Pero si suena y concuerda contigo, el mensaje netamente iba para ti, ya. Ya, comenzamos esta lectura aquí en el canal de La Brujita. Doy bienvenida a los nuevos suscriptores. Yo los antiguo un millón de besos y abrazos. Comenzamos la lectura y espero que te sirva y lo tomes en consideración las palabras que te digo. Veamos, vamos a hacer tres opciones. La opción uno, caramelo azul. La opción dos, caramelo naranjo. Y la opción tres, caramelo amarillo. Comenzamos desde ahora ya. Tú tan solo tienes que conectar con algún caramelito y vamos a empezar con el caramelito azul. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí para que tú veas la opción. Vamos primero a ver cuáles son tus energías actuales. ¿Cómo estás transitando en el cosmo de la vida? Concéntrate en ti, solamente en ti. Visualízate solamente a ti, sin nada, sin tener ningún pensamiento. Visualízate de pieza a cabeza. Visualízate solamente a ti, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Primero que todo, tus energías actuales están bastante bien. Bastante bien en el sentido que lo único que pudiera ver un poco de flujo energético es con respecto a lo que te genera placer. ¿Ya? Puede ser que estés en dos directrices de alguna manera determinando si eso se habilitará o no. O con quién te sientes más placer o no en el tema del comunicar. ¿Ya? Te veo a veces ansioso, a veces insatisfecho, a veces un poco reprimido con el tema de sociabilizar, inclusive hasta la más cercanía y las situaciones más privadas, más íntimas. Sin embargo, ya seas hombre o mujer, quieres sacar lo mejor de ti. Estás súper tentado. Hay algo que tienes entre ceja y ceja, por decirlo, que es con respecto a sacar una gran pasión tuya, ya sea en enfoque emocional, ya sea en enfoque personal, pero hay algo que tienes así, en cabeza, en cabeza. ¿Qué es lo que tienes en cabeza? Sacar una pasión que tú tienes. En algunos va a ser algo personal, como escribir una obra, sacar algún tipo de título, algo que te genera pasión, ¿ya? Y en otros va a ser conquistar a alguien o de alguna manera tratar de entrar en la viabilidad del amor para generar una estabilidad, ¿ya? Estamos vibrando de manera transformatoria y puede ser lo que en algún momento estábamos como obstinado en algo, base a una energía de estar agradecidos, ¿ya? ¿Y con quién podemos estar agradecidos? Con algún tipo de amistad, ya sea nueva o antigua, que estemos latiendo, pero empezamos a valorar las cosas y a comparar un antes y un después. Lo que sí de una u otra manera veo que en tu energía estás ahí, entre ceja y ceja. Sacar lo mejor de ti para sacar una pasión, algo que te gusta mucho, algo que te genera placer. Y eso es lo que de alguna manera te come el coco, ya sea hombre o mujer, ¿ya? Aquí puede ser que tú tengas algunos tipos de problemas en el sentido de estructura, de médula, de huesos, de dientes. Hasta puede ser un poquito con el aparato reproductor femenino o masculino, dependiendo de ti. Los riñones y tener algunas tesituras mentales que son pensarle mucho a una situación, ¿ya? Hay algo sí en ti que puede ser que tú te estés preguntando mucho, tal vez por algo que te pasó y que puede ser como que no te eligieron o no ganaste o una situación así. Y eso está como muy pero muy marcado y puede ser que tú entras en la comparativa, pero nadie te saca de eso. Y yo te digo, ya seas hombre o mujer, tú eres completo o completa, no necesitas nada ni nadie, ¿ya? Tu energía es tan ansiosa porque tratas de buscar una enraización y una seguridad, pero para eso tienes que hacer un cambio. Déjate de andarte comparando porque tú eres completa en la forma de ser. Aunque aquí hay un desequilibrio porque lo que a ti te genera pasión no te da el valor de tal. Sin embargo, hay alguien que se nutre de tu energía y tú no estás recibiendo lo mismo. Y eso tienes que hacerle un entrever a la situación. Ahora nos vamos a la pregunta de tal. Si mi consultante del caramelo azul está trabajado. A ver, veo que en esta opción no le falta nada en casa. Que está teniendo algunos tipos frutos de su propio esfuerzo. Veo que está conectando con gente que realmente la aprecia, lo valora. O por lo menos se siente agradecido porque hay gente que está para él o para ella. Sin embargo, la opción 1 también puede ser que habiten con alguien mayor o alguien que dependa de ellos. Y aquí hay una diferencia de edad. ¿Ya? Muy latente. También veo que hay algo que tú le estás dando vuelta a la espalda. Y puede ser que ya estás aburrida de que te comparen con ciertas personas. O te digan, oh, tú antes no eras así o antes no eras asá. También algo hay así. Como que ya mejor me enfoco en mis cosas, en lo que realmente quiero. Y ya doy vuelta a la espalda a comparaciones que de una u otra manera no me están generando nada. Solamente inestabilidades. Ya. Si estas energías te resuenan, vamos a pasar al segundo paso. Y el segundo paso es preguntar si tú estás trabajando. Ya. Ya. Primero que todo, veo que... A ver. Que estés trabajada o no trabajada. Creo que en algún momento sí estuviste trabajado, trabajado. Pero hay una huella que es súper marcada en esta situación. Y lo que me está indicando en esta situación es que la vida a nivel emocional contigo no ha ido muy bien. Tú has tenido muchos sentimientos y has abandonado de una u otra manera. Aquí tu pregunta puede ser, más que si es que estás trabajando o no, es por qué no te va bien en el amor. Si bien sientes que tienes una gran determinación, una gran pasión y que la gente siente una gran atracción contigo, ¿por qué de una u otra manera no pasa concepto de familia? ¿Ya? ¿Ya? No pasa concepto de familia. ¿Ya? Me indiquen en esta opción que son hombres y mujeres bastante atractivos por su físico. Sobre todo por sus muslos. Sobre todo por su determinación y su expresión facial. ¿Ya? Veo que tú puedes recibir señales o te gusta la música o puedes recibir señales. De una u otra manera, creo que si tú estuviste trabajada en el pasado y hoy por hoy, la energía tú la estás manejando. Ya sea que tú te hiciste una limpia, ya sea que conectaste con alguien para limpiar tu vida. Y yo veo que estás limpiando hasta pensamientos que de alguna manera te pudieron haber generado un poco de cabo. ¿Ya? Veo en ti dos personas que te han marcado en tu vida. Que hagan diferencia de edad. No sé si uno más joven que tú o uno más mayor que tú o los dos más jóvenes que tú o las dos personas más mayores que tú. Pero hablan de que tú quieres una verdad. ¿Por qué esta situación no pasa? ¿Por qué esta situación no avanza? ¿Ya? Como que siempre has estado en situaciones triangulares o personas que tú sientes que le das migajas. O las personas piensan que tú le das migajas y de alguna manera no hay un equilibrio. ¿Ya? La respuesta. ¿Estás trabajada? La respuesta es estuviste trabajada. Estuviste trabajada y ese trabajo energético ha generado un vaivén a nivel emocional. Tú te puedes limpiar tu energía o vas a contratar a alguien que limpia tu energía y van a estar mucho pero mucho mejor. ¿Ya? Ese trabajo del pasado. Veamos un poco más a fondo. Si definitivamente hay un trabajo en el pasado y es de carácter amoroso, pudiera ser perfectamente algún tipo de amarre, ¿ya? O una situación de estancamiento, ¿ya? Que te haya generado esta energía. Y esto, este trabajo va todo ligado por una persona. Me explico. La persona que a ti te atraía o te gustaba de una u otra manera tu contraparte o la persona que pretendía esta persona, hombro o mujer, la persona que tú pretendías en tu pasado. Trabajaron, te trabajaron a ti, ¿ya? Para que tú tuvieras una derrota, ¿ya? Esta persona pagó a alguien y no hizo un trabajo poco, por decirlo. Hizo un trabajo bastante importante porque quería que fuera perdido. O sea, lo que tú tuvieras con esta persona lo perdiera. Si había algo económico lo perdiera. Si tú, inclusive, si tú estabas esperando o estabas con criaturas para que la criatura tuya con esta persona pudiera tener alguna pérdida o un problema. Es un trabajo igual bastante negro, no bueno, ¿ya? Para que esta persona jamás cediera completamente a ti, ¿ya? Como que no pudieras salir de ese bucle a nivel emocional y no entregara su corazón, ¿ya? Sin embargo, esta persona tenía muy claro, pero muy claro, que tú eras una gran oportunidad. Y es por eso que tú te puedes encontrar en esta tesitura. ¿Por qué no me va bien en el ámbito amoroso? ¿Por qué yo no puedo tener una estabilidad o una seguridad? Porque todo es como que la rueda de la fortuna nunca, pero nunca, corre a mí hacia una estabilidad segura. ¿Por qué de nuevo querer o enamorarme? Y netamente ya me tengo que desilusionar teniendo todo mi corazoncito lleno. Porque nadie me ha dado el amor en correspondencia. ¿Y es por qué? Porque un trabajo del pasado fue netamente para que no se diera una oportunidad. Bueno, hablamos de que lo que pasaba en el pasado era para que no se diera una oportunidad o no fuera permanente la vinculación con la persona de tu interés del pasado, ¿ya? Una persona bastante intensa a nivel amatorio. Creo que tú también. Pero también tengo que hacerte un alcance. Yo no sé si tú has contratado a alguien, como te comenté, o tú mismo. Pero tú has evolucionado de manera hasta espiritualmente, hasta has sacado tus dotes. Tus dotes brujeriz, por decirlo. Ya sea de tu intuición, ya sea que has estudiado más con respecto al tema. Y aquí no hablamos de cierta ignorancia. Tuviste una evolución. Pudiste haber estado en todo este tiempo aprendiendo hasta de lo más mínimo como unos inciensos, utilizando mantras, leyendo un poquito por aquí, viendo un poquito por allá, en fin. Probando muchos rituales caseros hasta que igual ganaste ciertos dotes. Y estos dotes, te lo digo, vienen de cierta experiencia del pasado. O sea, tú vienes con esta intuición, con este desarrollo espiritual que no cualquiera tiene. ¿Ya? Veamos un poquito más a fondo. Voy a sacar mi otras cartas. Vamos a sacar la información más posible. Pero recuerden, recuerden que esto no va a resonar con todos. Y es recomendable algo más detallado en personalizado. Si te resuena, esta lectura es tuya. ¿Ya? Ahí yo no te voy a decir nada. Tómalas. Porque el universo la hizo para que la vieras es por algo. ¿Ya? Vean un poco más a fondo esto. Esto de este trabajo del pasado. ¿Qué más información nos puedes dar? Ya. Aquí me da bastantes cartientes. Y las voy a decir a más. Esta persona era tu pareja. Y puede ser que la persona que te hizo el trabajo también era su pareja. O que pretendía ser su pareja. O fue su pareja. En fin. Esa persona te hizo el trabajo. No la persona de tu interés. Sino que la persona que pretendía a tu persona de interés. Que a lo mejor en ese momento era tu pareja. O la persona que tú querías tener una estabilidad amorosa. Como yo te decía, una familia. Pero más que nada un compromiso. Realmente ni siquiera es contra el núcleo. Algunos sí. Pero un compromiso de palabras. ¿Ya? Ahí hay un concepto más clave. El cónyuge. ¿Ya? Principalmente a lo mejor toda la energía también estaba atribuida. Al cónyuge. O a tu pareja en ese momento. Vamos a ver qué más información nos dice. Vamos a sacar toda la información más posible. Para ti. Es completamente para que esta persona desconfiera de ti. y tú desconfiaras de ella o de él y se rompiera todo lo que reluce no es oro todo lo que reluce no es oro y esto netamente este trabajo si bien como te dije en el pasado te trabajaron a ti y fue con esto generó una pérdida ya que haya sido un amarre ya haya sido que tú tuvieras cualquier pérdida con esta persona ya te dije familia la relación misma, la economía y todo eso habla de que tú igual a ti el trabajo que te hicieron miren es para que a esta personita de tu interés del pasado todos los pensamientos todos los pensamientos con respecto a ti fueran abajo es como que en algún momento donde te encontró perfecta ya no eras tan perfecta para que tú tuvieras aquí lo que te hicieron fue un trabajo ya que pudiera haber sido perfectamente una omación o un sometimiento de pensamientos que pudieran estar perfectamente ocupado mira, de base una vela azul con algunos tipos de fundamentos porque pueden haber pedido algo la persona que lo trabajó a su deidad o a su creencia pero va con eso me llega mucho que ocuparan algo azul un sirio azul una vela azul con unas ahumaciones y como pidiendo e invocando ya así que aquí el tema va con eso con el ámbito emocional y esta y esta persona que lo hizo lo hizo esta persona que lo pretendía una persona muy diferente a ti hasta de color de pelo hasta hasta de hasta de cuerpo de anatomía hasta de cuerpo de anatomía hoy en el presente creo que la situación está más o menos porque tú tú estás anclándote energéticamente tú anivelas todo eso y aquí habla de que ese trabajo del pasado es probable que por lo menos quede menos consecuencia energética ya menos consecuencia energética porque habla de las espadas y habla de como una liberación mental cosa que en algún momento te pudieron haber hecho y ejecutado a ti ya vamos a ver otra cosita más a fondo que quiero darle la información más posible que pueda darle ya sabemos todo esto vamos a dejar estas cartitas aquí de testimonio vamos a ver un poco más con esta situación si fue algo de sometimiento fue algo para someter los pensamientos o la mentalidad de la otra persona y la tuya también entonces el trabajo está anclado desde el pasado esta persona que te hizo el trabajo que es del pasado es una persona que te espiaba y te espiaba y te espiaba porque esta persona era muy llamativa hasta muy coqueta o mujer y agua de una otra manera te espiaba por bastante tiempo sino que cuatro meses más o menos cuando tú estuviste con esta persona me llevo eso y salió una carta aquí si pagó pagó de una otra manera también aquí me indica aquí también me indica que la situación cuando se vio que te trabajaron a una persona que que obviamente le dolía mucho le dolía mucho sentir que la persona que a ti te atraía no iba a volver más a su vertiente pagó mucho dinero y y me podría atrever decir que tenía esta persona tenía hijos con la persona que a ti te traía sino también tú también podías tener hijos pero tenía una vinculación inclusive desde el pasado y esta persona te espiaba y también entraba en la comparativa y si pagó por el trabajo y no solamente para trabajarte a ti sino que esa persona con quien era o es tu pareja no lo sé yo creo que no es o no está muy bien la cosa ahora no no te veo te veo bastante empoderada te veo bastante empoderada te veo haciendo otras cosas otros propósitos personales si puede ser que no te vaya muy bien todavía en el ámbito emocional pero si de otra manera tú piensas en dos personas o dos situaciones que pudiste haber vivido sin embargo te veo bastante bien mira si bien esta es la carta de la emperatriz independiente de que seas hombre el que esté viendo me está indicando que tú tú estás limpia pero tú estás limpia porque tú misma has generado esa limpieza ¿ya? hay alguien que te mira en la distancia y porque estamos aquí esta es tu situación en el presente no te va bien en el ámbito emocional pero tú te empoderás en tus propios proyectos te vistes bien te ves bien ¿ya? hay alguien que tal vez no te lo dice pero te mira y te admira y te encuentra guapa guapo y y tú aunque pienses en dos personas hay alguien ahí de una otra manera que te está mirando y observando y tú no te das cuenta también hay una mujer ahí que te está mirando con cierta manera de envidia es como pero ¿por qué a ella hay una energía bastante envidiosa? y es porque una persona te pone atención ¿ya? entonces estás trabajada la respuesta es que tú tienes bastante energía y lo que estás desarrollando pudieras limpiar bastante tu energía lo que pasa es que tu ámbito emocional está bastante bloqueado y tendrías que trabajarlo desde otra manera tú estás anclada con un trabajo del posterior y y se pagó por ese trabajo y aunque esta persona no tuvo todo lo que quería con respecto a ese trabajo igual te causó un cierto bloqueo de camino ¿ya? tal vez a lo mejor si pudieras tumbarlo mejor o abrirte los caminos para ayudarte mejor sería estupendo ¿ya? generó una inseguridad de una u otra manera nos vamos a la segunda lectura espero que le haya resonado si le resonó regalemos un like y lo invito a suscribirse gracias caramelo azul nos vamos al segundo caramelo que creo que es el naranjo si no concéntrense en su caramelo en cuestión y vamos a ver primero cuáles son las energías de la opción de mi caramelito naranja bueno tú eres una persona que está súper enfocada en el trabajo veo que trabajo 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 dinero 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 no tengo mucho tiempo para el amor y menos gente de que genere ciertas inseguridades veo que hay alguien que te puede pretender pero puede ser que tú no le tengas tanta confianza o piensas que algo oculta o nos está dando sinceramente ¿ya? sin embargo esta persona si llega a existir en tu caso y conecta con esta lectura habla de que ustedes son dos personas completamente diferentes esta persona se ahoga en un vaso de agua puede ser que inclusive le dé pena y en cambio tú no tú en vez de preocuparte te ocupas independiente de que seas ansioso o ansiosa ya aquí puedes tener un poquito a ver de conflicto con el posicionamiento que quieres vender frente a la vida ¿qué quiere decir eso? vender en realidad posicionarse mejor posicionarse frente a la vida ¿por qué? porque en este caso y solamente en este caso habla de que tú puedes ser que sientas que la gente no te valora no te da tu lugar yo veo corazón tú eres muy valioso tú eres muy valioso o valiosa pero lo que pasa es que hay que estar consciente que uno no es una monedita de oro y uno no le cae bien a todo el mundo sin embargo creo que en esta opción puede ser que alguien trabaje mucho porque esté pendiente de algún material de situaciones de gastos de casa o hasta adquirir una casa o no perder donde están viviendo como pagando arriendo dividiendo lo que sea en tu situación ¿ya? pero habla de que te estresa mucho el tema de intimar o sociabilizar sobre todo con personas que de una u otra manera no le compras mucho o que son muy diferentes a ti ¿ya? habla de que tienes que verte mucho el aparato reproductor femenino masculino los riñones el tema de toda la caja abdominal los intestinos principalmente y lo que es el tema de las comunicaciones el decir y saber y saber si nos está siendo receptivo esto o no ya porque a veces uno puede hablar 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 palanquear y no se entiende ni jota pero de repente puede no entenderse pero una cosa es que si las otras personas están receptivas a eso entonces ahí puede haber un tema con la laringe con las cuerdas vocales las tiroides todo lo que tenga que ver aquí con respecto a las defianzas ¿ya? lo que sí está claro es que tu tu posicionamiento y a través de tus manifestaciones frente a la vida no es lo mismo que tú crees que estás conectando que es lo que la gente está captando contigo no es lo mismo ¿cuál es el tema? el tema es que eso no te gusta porque es como que la gente agarra señales que no son las que tú quieres emitir ¿ya? habla de que tú puedes preocuparte el trabajo y organizarte en otros posicionamientos de vida y eso está muy pero muy marcado entonces te veo con una energía como muy preocupada de compromiso económico de cumplir tus metas para tener algo material o para tener una estabilidad en este mundo material ¿no? eso es lo que veo vamos a ver a la pregunta de hecho si tú estás trabajada o no si tú estás trabajada tú tienes un cierre de camino si a veces te duele la cabeza si a veces te 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 pitean los oídos bueno este es tu caso tú has estado trabajada antes ahora y a futuro lo lamento pero sale eso ahora en el pasado te hicieron un trabajo con un chamán o chamánico bruja o brujo y en el presente te hicieron un cierre de camino que puede estar alineado lentamente con una pareja o con una mujer o un hombre una de dos y en los tres puede ser que te hayan hecho que te vayan a hacer por hijo una relación excesiva donde puedan estar implicando algún tipo de sacrificio ofrenda a lo que crean bueno en el pasado también te velaron en el presente en el presente hacia el futuro te van a seguir velando y eso te va a generar como mucha nostalgia oh sí mucho 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 mucha velación para que a ti no te vaya bien para que tú tengas esterilidad para que tú no perdures ni siquiera en el trabajo ni en la economía si tú estás teniendo estancamiento económico o de repente sientes que el agua o sea la plata se hace nada se hace agua o se diluye entre los dedos como el agua es porque hay que hay un trabajo ahora discrepa un poco que el trabajo de antes de ahora y del futuro sea de la misma persona porque eso me llega que no es de la misma persona y no es el mismo ritual ya vamos a ver un poco más a fondo esta situación en el pasado te trabajó una bruja o un brujo por decirlo de alguna manera y ese trabajo era para que tú te mantuvieras en un posicionamiento mucho 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 trabajo mucho pero mucho trabajo vamos a ver un poco un poco más a fondo lo del pasado porque ya veo que en el pasado brujo o bruja y en el presente dos personas o un hombre o una mujer vamos a verlo más en detalle a ver si nos da más información alguien viajó en el pasado y pudo haber hecho algún tipo de trabajo de amarro en tu vida para que tú te enamoraras ¿quién lo hizo? lo hizo un hombre en la noche o fue un trabajo tan metódico que fue por fases de luna se pagó aquí también con el trabajo y sí se pagó por el trabajo y fue un amarre para que tú te enamoraras o te enamoraras adecuado tu sexualidad ya recuerden que es un interactivo esta persona en un viaje puede ser posicionate recuérdate o si estás ahora y no has tenido otra pareja me hace esto un trabajo de amarre y la persona que era tu pareja o algo por el estilo viajó a pagar un amarre para que tú te enamoraras y tú te quedaras con esta persona o por lo menos tuvieras familia o tuvieras vinculación veo que el resultado sin embargo habla de que tú pudiste haber sentido esto o haberte cuestionado esto la luna habla de que tú necesitas mucha protección pasaste el momento así como que te sentías sola como que necesitabas la figura materna como que nadie te contribuía en un pasado y esto va como desde un pasado ya y este ojo este trabajo del pasado pudo haber tenido algún tipo quiero verlo un poco más a fondo porque no quiero dar el veredicto hasta ver una cosa más en detalle ya mira si esto es así como lo estoy diciendo yo un amarre te puedo decir te puedo decir que puede haber algo tuyo que que estaba enganchado o hecho algún tipo de muñequito o algo enterrado aunque no veo tierra no veo tierra tengo que ser franca pero veo dentro de una casa y puede ser la misma casa que tú habitaste con esta persona claro en un momento esto fue cosa de tiempo este trabajo fue cosa de tiempo y en algún momento pudo haberse sentido como lecciones de vida pero también bendiciones porque en la gran mayoría de los casos tú tuviste familia con esta persona claro una situación de bloqueo te pudo llevar en algún momento a feliz feliz y esto habla de pudiste haber tenido una vinculación de pareja kármica en el pasado entonces la respuesta estás trabajado sí en el pasado en el presente y en el futuro y te digo es más esta persona que era tu pareja me llega que era tu pareja porque bueno mira puede ser tu pareja ahora pero yo te vi en el pasado por lo menos en tu pasado era tu pareja era una persona muy sexual es muy sexual o fue muy sexual pero también tengo que decirte que estas situaciones también llegaron bendiciones en tu vida entonces tal vez te cueste creerlo pero si no te resuena para nada lo que te estoy diciendo suéltalo corazón suéltalo no pasa nada ya pero aquí yo lo veo muy claro y ese trabajo me llega que está como con una madeja de lana o de huinchas rojas cerca de un pasillo veo que hay cerca un cuadro si no es un cuadro es una ventana y eso está cerca de ahí o estuvo ahí por mucho tiempo de hecho pasaban cosas extrañas a veces se quemaban las ampolletas faltaba luz o ahí siempre había como manchas o suciedad había algo ahí ya entonces una situación de de lechón de vida llevó a bendiciones vamos a ver ahora el presente ya veo situaciones como bueno pasado amarre seguro y se viajó para pagar esto vamos a ver en el presente y ya vimos uno para donde iba tú en el presente tienes mal dormir les dije que aquí bueno podían ser dos personas un hombre o una mujer o un hombre o una mujer bueno aquí son dos personas las que te están trabajando y veo como trabajo conjunto no no es una persona trabajándote contigo o una persona que le está ayudando en fin para que tengas miedo tienes mal dormir bueno bueno son producto de trabajo te duele la cabeza es producto del trabajo sientes piteo el oído es producto del trabajo cuídate el pelo también te lo digo cuídate el pelo porque si encuentras que el pelo se te está poniendo feo y todo eso es por el trabajo a ver la persona que te está trabajando en en el presente es una persona que se maneja en esto no veo una bruja o un brujo pero pudiera hacerlo aunque no me está indicando aquí pero lo que quiero hacer el alcance que es una persona que se maneja y una persona que inclusive puede ir y venir de tu vida o a veces la ves a veces no la ves y te puede confundir su actitud son dos personas las que te están trabajando aquí con qué fin veo miedo miedo bloqueo a ver déjame ver un poco más a fondo mira te sale la carta de atlántida ¿qué significa eso? que la persona que te está trabajando vive como en otra realidad como que tiene otros conocimientos que superan a la media y y y bueno yo diría que aquí es producto de la envidia sinceramente porque no veo tan mal tan maldad atlántida es la ciudad perdida y y el huérfano habla de que tú pudieras experimentar eso sentirte que nadie te apoya que nadie te quiere todo perdido todo mal por decirlo en este caso yo te dije que velaciones pero aquí son velaciones y todo eso puede ser que hayan hecho algo y hayan tenido que tirar esto a algún lado y tú puedas sentir eso a veces puedes sentir hasta escalofrío me llevo escalofrío aquí en un lugar netamente en un peladero un lugar que no visita nadie está este trabajo en algunos de los casos pueden haberlo tirado al mar pero sinceramente desconozco desconozco eso lo que lo que me llega también que te pudieron haber hecho claro que está más que claro que hay envidia y que te hicieron un cierre de camino eso nadie lo discuta cuántas personas lo hicieron dos ya y esto netamente por envidia ahora puede ser que te hayan encapsulado que te hayan congelado en un lugar para que tú no vibraras alto nos vamos a al futuro te dije que te iban a trabajar pero veo que eso no va a ser permanente te vas a limpiar o tú vas a apelar a tu ángel guardián y esa situación va a mejorar déjenme ver un poco más fondo va a mejorar tu economía pero de una otra manera todavía queda un este ya sea que si ojo aquí hay mucha energía de espionaje de espionaje de envidia de que tú hiciste esto que a ti te va mejor en esto esto otro y en vez de pensar que cada uno tiene vida propia por favor tu ángel guardián va a apelar o va a hacerte una limpieza de baño que te va a funcionar bastante bien dentro de lo posible la economía va a mejorar un poco pero puede ser que esto te demore bastante un poco el estado anímico te deja un poco con autocuestionamiento y con dolores de cabeza que continúen ya va a haber una evolución si es la economía te lo aseguro y si va a haber una limpieza y una protección angelical contigo o sea este trabajo si va de una otra manera a mejorar por una limpia por un baño por algún tipo de balance energético o por un posicionamiento de que por lo menos algo mejora no es que se tumbe un trabajo porque no te veo tumbando ningún tipo de trabajo y si te lo hicieron te lo hicieron ahí nomás si te dijeron que te iban a tumbar un trabajo persecución inquisición miren esta carta persecución inquisición la carta como de la de la bruja y puede ser que tú misma te cuides o te avales ya hacia el mal lo que veo si que aunque mejore tu economía lo que no va de una otra manera evolucionar o generar con autocuestionamiento o no llenarte es el ámbito emocional te veo ahí con la oportunidad pero algo no te convence y te quedas para adentro te quedas en un bucle emocional ya sin embargo vas a tener la oportunidad a través de un viaje tomar mejores determinativas en tu vida persecución e inquisición bueno en el futuro hablas de que la justicia igual de una otra manera se empieza a equilibrar quien actuó mal quien actuó bien en fin y el baño y la limpieza va a estar así que de una otra manera o la limpieza ya sea que independiente lo vas con agua o no algo te limpias algo te limpias no completamente pero hay una mejoría por lo menos de de un 40 un 60% eso sí sí relación en el futuro bueno nos vamos a la última opción el caramelo amarillo y veamos bienvenido caramelo amarillo vamos a ver tu energía primero ya veo que tu energía es que tú quieres pedir perdón o te gustaría que te pidieran perdón me da la impresión que tú quisieras rectificar cosas en tu vida porque te juntaste con personas que no te daban el valor que correspondía tú mismo no diste el valor que correspondía entraste ahí en una confusión y te gustaría subsanar esa situación para sanar tu niño interno veo que eres muy mirado muy mirada por tu energía la gente considera que eres tan fuerte o fuerte pero a la vez tan inocente o inocenta que le genera curiosidad le genera llamatismo le genera interés pero te veo en la estabilidad que tú quieres te veo ahí negativa sin embargo hay una presencia espiritual que está contigo que de una u otra manera trata de mostrarte ciertas oportunidades pero es como que tú no lo quieres ver no lo quieres admitir en fin también nos llamó la atención de ver el vaso medio lleno y no medio vacío ya también aquí hay un problema de la médula de los dientes del sistema estructural de los huesos de la piel y de la voz y de las comunicaciones también de generar una transformación en que lo que decimos y comunicamos dé una certeza y una seguridad aceptar en parte que hicimos bien o mal también nos hace evolucionar y eso es lo que también te hace el alcance también te hace el alcance que hay varia gente en tu vida que en realidad no te aporta nada y que está netamente por algún tipo de interés en tuyo no siempre es económico por si acaso no siempre es económico ya ahora nos vamos a la pregunta de tal si es que la opción 3 está trabajada sí ya me sale algo que sí digamos que tú has trabajado en el pasado tú has sentido este trabajo y ya en algún momento tú tú vas a tirar la toalla ¿quién te hizo este trabajo? me iba a que una mujer o una energía femenina si te lo hiciera a ver esta persona esta persona que te hizo el trabajo te lo hizo por algo que tú ocultaste ¿ya? el trabajo te lo hizo una bruja o brujo y te lo hizo por algo que ocultaste y que a esta persona le dolió mucho le dolió muy fe ya habla de que lo que en algún momento fue bonito ahora no es tan bonito el trabajo está así el trabajo es como inclusive disculpen increíble de creer que ese trabajo lo haya ejecutado tal persona si yo te digo tal persona tú dirías bueno puede ser pero o está tan bien anclado que tú dices no o netamente dices bueno te perdono te perdono está bien te fallé te traicioné te engañé no te valoré o tú sientes que yo te traicioné y te engañé acepto me voy me voy con dolor y dejo mis emociones porque me llega que tú alguien querías mucho pero esta persona se molestó porque se siente que lo traicionaste o lo engañaste de repente la traición y el engaño van más a que haya una persona en la cama va en una situación de palabra también o de tú me prometiste esto esto otro y me fallaste en fin ya pero aquí si hubo trabajo y aquí habla también de tener emociones en oculto emociones en oculto y todo eso a ver aquí no estoy muy segura si algún tipo de trabajo lo hicieron inclusive en alguna energía de eclipse en algunos pudiera ser así y en algunos pudiera haber sido que lo hicieron muy puntualmente muy puntualmente ya creo que aquí hay dos trabajos súper fuerte marcado no sé si tú ejecutaste algo pero que te hicieron a ti o no te hicieron confirmado si 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 te lo hicieron me llega mucho que es una mujer a menos que tú me digas no yo soy la mujer y estoy súper bloqueada bueno lo hizo una persona quédate entonces con la energía de que siente esta persona se siente desilusionado lo que ha vivido contigo y lo hizo así como te lo mereces suena feo pero sale así te lo hizo mira suena difícil decir que te lo hizo porque tenía sentimiento y porque consideraba que esto estaba con sabiduría pero netamente se dejó llevar y obviamente que esto no generó nada bueno ni tanto para ti ni para la persona que lo ejecutó generó actos de poca sabiduría y actos de estancamiento no solamente para ti sino que también para la persona en cuestión tú en un momento llegaste a tener mucho mucho a nivel económico pero sentías que algo no te llenaba inclusive llegaste a tener tanto en lo económico que empezaste a hacer inclusive cosas torpes o pocas sabias con el dinero y tú no te explicas por qué si haber tenido la posibilidad de tener grandes recursos o grandes posesiones materiales netamente empezaste a hacer puras cosas que hoy por hoy me sabe que es una mujer el que hizo el trabajo no sé si será la energía de la bruja o brujo pero me sale que es una mujer y es una mujer que que llega a esto me ocultaste algo me traicionaste y me engañaste me llega a eso es tanto el trabajo que a mí me empieza a cargar es como un trabajo no admitido pero sí sabido una cosa así vamos a ver más pistas con respecto a esto curandero o curandera sí curandera o curandera es la persona que te hicieron el trabajo y tú pudiste haberlo visto en sueño en fin curandero o curandera ahora también me llega mucho algo que hiciste tú o que te hicieron tú y tú vas a hacer después otra cosa o viceversa curandero o curandera ya no sé si para la misma persona o que después tú te vas a estar protegiendo o limpiando eso no estoy segura todo es cosa de tiempo tic tac tic tac ya también en un mínimo de caso en un mínimo de caso pudiera ser que tú hiciste algún tipo de trabajo y que en algún momento te iban a cobrar este tipo de trabajo a nivel energéticamente pero eso es como el 5% y si es y que lo admita difícil creo yo ahora uno puede ser trabajo pero distinta índole no te estoy diciendo que hiciste algo para esto esto otro no no estoy viendo más allá si veo dotes aquí veo dotes o conocimientos bastante importantes ahora independiente de eso para el 10% o el 5% como tú le quieras decir está esto te hicieron un trabajo y tú después haces algún tipo de trabajo curandero curandera ya y tú y tú y tú y tú si aquí se cobra un poco la justicia divina por si acaso y me llega mucho de eso no podemos creer que esta persona no es un trabajo pero sí se hizo un trabajo esta persona te hizo un trabajo y netamente va a afectar tu salud ya ojo no sé qué edad tienes tú no lo sé pero si vas a tener o estás teniendo reposo largos ojo ahí si caíste en silla de ruedas ojo ahí si tienes inmovilidad o no caminas bien ojo ahí ya puede ser que tú no quieras ver esto pero tú tu cabeza te dice lo que es y hay mucho una persona mayor me llega mucho una persona mayor y me llega una persona o muy negativa así como muy dejada y otra persona así como con espíritu como inocente que como cae con cierta inocencia como que sé pero igual lo dejo estar en el presente habla de que el karma va a obrar lamentablemente creo que esto te va a condicionar un poco en tu salud ya barcos y nueva vida para los que se hagan algún tipo de limpia o descarga emocional la cosa pudiera generar una transformación mucho mejor mucho mejor pero también tengo que decirte que vi como dos trabajos súper potente aquí que pudieran afectar a tu salud y me sale curandero curandero ya es una cosa que tampoco es un trabajo cualquiera curandero curandero estaba hablando de personas chamánicas ya pero aquí habla de karma y creo que si tú hiciste algo o la otra persona que hizo algo en fin va a cobrar su justicia divina aquí habla del karma sobre todo me habla de huesos dolor de huesos vértebras de columna o vértebras de costilla una de bien bueno si tú no pudieras creer que te hizo este trabajo realmente mira vuelve a salir esta carta es como que tú quieres creer o sea como que lo intuyes o lo sabes y lo percibes pero tú lo dejas estar está netamente eclipsado, creo que es como que estás choqueado, o sea, ya una cosa es que te trabajen y otra cosa es que tú me lo hiciste, ¿por qué tú me lo hiciste? ya, te entiendo te perdono, pero bueno no tengo nada que hacer y se va y te alejas, en fin es una persona que tú no pensarías que te lo está haciendo pero te lo está haciendo me llega mucho una persona que te está haciendo este trabajo es una persona de pelo claro pero tú no te lo imaginarías ya, aquí me preocupo un poco, tengo que decirle tengo que ser bien franca es que déjenme ayudarme un poco más con estas cartas relación kármica y el corazón fiel digamos que aquí es cuando dice mucho el tóxico o la tóxica ya, algo así creo que esta persona pudiera justificarse la persona que te hizo el trabajo es que yo te quiero y tú me quieres ya, pero se está sometiendo tu espíritu tanto que te va a afectar en la salud en algunos va a llegar inclusive a tener síntomas o afectaciones de salud no correspondiente a tu edad en algunos estando reposos prolongados dificultades de movimiento ya, o articulares y en otros sillas de ruedas y de verdad me llega mucho esto dos trabajos súper potentes una que pueden ser ejecutados el que más impacto esto o sea yo sé que esta persona pero no lo puedo creer no quiero hacerle frente y tampoco quiero hacer nada porque realmente es como que digo me lo merezco o o es tanto el estado de shock que diga no puedo creerlo y doy vuelta a la espalda y ahí te plantas con una carga negativa tremenda ya netamente yo te aconsejo bueno yo no soy chamánica ni mucho menos pero tengo un poco de noción y yo te digo el destino no está jugando a favor tuya está jugando en contra aquí tú necesitas tumba trabajo limpia y todo lo demás el pack completo no te puedo dar ningún posicionamiento porque en cada tensión y en cada situación es diferente a la otra yo te puedo dar algunos tipos de de tic o de mejoría pero va a ser como si tú fueras una persona jaquicosa y yo te digo toma aspirinas o estas pastillas que quitan el dolor de cabeza para no dar publicidad a nadie toma esto pero en realidad tú eres jaquicoso jaquicosa necesitas ir a hacer un escáner de cabeza y en ese escáner de cabeza te van a decir bueno tu tratamiento es operar o ático agulante o lo que sea ya entonces yo no te puedo decir aquí hace esto esto otro porque te estaría dando un ritual de bolsillo un ritual que sirve para que tú hagas que medianamente pudiera funcionar o no pero si lo haces mal igual no te ayuda mucho yo no lo voy a hacer solamente en este caso y en este caso de la opción 3 tienes que hacerte algo mayor ya para netamente no entrar a tu último cuerpo que es el cuerpo o sea no a tu último cuerpo que uno es como una cebollita tiene distintos cuerpos y cuando afecta al último es como que uno tiene un cordón umbilical y cuando se desconecta es cuando ya uno se separa del cuerpo físico y ya está mal inclusive en el peor de los casos ustedes entenderán ya pero túmbate el trabajo anda con un chamán y una chamánica la persona que menos creería y da con el justificamiento justificación es que no hice porque te quería y porque tú me dañaste ya son dos principalmente dos ya ahora si tú también me dices pero yo también me hice uno y todo eso bueno estás trayendo ahí más carga porque en realidad no ha beneficiado mucho ya en el sentido de ahora ya se puede arreglar obviamente obviamente si esto es una tendencia una tendencia como que para ya va la situación y para que tú le pongas autoanálisis ¿te sirve hacer tu madre camino? sí pero no está tratando de tal en este tema tienes que ir con un chamán y una chamánica ya habla de mala fortuna bueno espero que le haya contribuido mi lectura aquí con Katherine Tarot Be Witch y si te gusta mi trabajo te invito a que te suscribas a mi canal me regales un like que me contribuyes con tus comentarios de manera constructiva o de tu apreciación personal un gusto y bueno informarles que tengo agenda disponible del día 15 ¿cómo tienen que hacerlo? bueno escribirme el del día 11 en adelante escribiendo tu nombre completo tu fecha de nacimiento y el tipo de lectura y ahí agendamos una hora a partir del 15 y con el con el comprobante correspondiente ¿ya? ahí yo te voy a mostrar una tentativa de videos y tú coges uno de ellos para la gente que es del extranjero también atiendo y y atiendo por medios de MoneyGram Wester Junior y Paypal según se vayan dando las situaciones pero tú tienes que decirme tu hora y para que coordinemos porque a veces no es la misma hora aquí en Chile que es la hora aquí en tu país a veces sí a veces no ¿ya? así que les mando un abrazo espero que les haya contribuido el video adiós